Quisiera ser la flor Yo quisiera ser el velo Que tú usas en la misa Quisiera ser la camisa Don B. Kermul Que usa para tu dormir Y para hacerte reír Quisiera ser tu sonrisa Quisiera ser la peinilla Que usas para peinarte Y para del sol taparte Quisiera ser tu sombrilla Quisiera ser zapatilla Y que en tus pies me llevaras Para que tú te pasearas Quisiera ser tu barcón Y quisiera ser bombón Mira, pues para que tú me chuparas ¿Para qué conmigo andar? Yo quisiera ser tu sombra Y quisiera ser alfombra Para que tú me pisaras Para que te cobijaras Yo quisiera ser tu pecho Quisiera ser satisfecho El asiento de tu carro Quisiera ser catajo Para roncar en tu pecho ¿Para que te rodeas吗? Ha 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 ha